Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de programación en español. Como siempre te recuerdo que tienes el formato vídeo en YouTube de este podcast y obviamente pues en Spotify y otras plataformas el formato de audio. Y todos los enlaces a todas las plataformas disponibles están en programacion-es.dev. El tema de este episodio van a ser unos tips para aumentar tu productividad y evitar la procrastinación basados en lo que a mí me ha servido durante mis años de experiencia. Nunca he trabajado, digamos, directamente en una oficina más allá de seis meses y pues he generado varios hábitos y pues cierto nivel de disciplina que me ha ayudado justamente a medir mi productividad trabajando de forma remota y pues justamente eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Así que nada, vamos a por ello. Y comenzamos con algo obvio, pero es que teletrabajar o trabajar en remoto o desde casa no es para todo el mundo, ¿sí? Hay mucha gente, y de hecho tengo colegas, que prefieren trabajar en una oficina, bien, sea por el contacto social con otras personas, sea porque asocian ese espacio de oficina a justamente el trabajo, ¿no? Las actividades relacionadas con el trabajo. Y este es un tema súper importante porque es justamente el primer punto del que quiero hablarte y es la asociación del espacio. Esto puede parecer algo muy obvio, pero realmente no lo vemos así, por lo menos no de forma común. Justamente uno de los problemas que pueden llegar a generarse cuando comenzamos a trabajar desde casa es no asociar los espacios dentro de casa con trabajo o, peor aún, asociar toda la casa en un punto con el trabajo. Entonces ahí van a pasar una de dos cosas. Si no asociamos ninguno de los espacios de la casa con el trabajo, pues obviamente vamos a estar distraíndonos por cada cosa. Por ejemplo, si trabajamos en la cocina o cerca de la cocina, vamos a estar asociando el hecho de trabajar con, por ejemplo, comer algo, bien, o picar algo o hacer café o lo que sea. Si trabajamos en un sitio donde estén otros familiares, por ejemplo, la sala, vamos a asociarlo con, pues, conversación. Entonces vamos a procrastinar, pues, conversando con otras personas. Si solemos trabajar en la habitación, pues a veces incluso solemos trabajar en la cama, bien, vamos a asociar nuestro sitio de descanso con el trabajo. Entonces, ahí pueden pasar varias cosas. La primera, pues obviamente vas a procrastinar por diversas razones o la segunda, aún peor, vas a asociar tu propia casa en su totalidad con el trabajo, ¿sí? Y esto lo que genera al final es que nunca dejes de trabajar, te sientas improductivo en tus horas libres, ¿sí? Y esto, pues, obviamente lleva a otras cosas como, por ejemplo, el hecho de quemar el síndrome de burnout, por ejemplo. Entonces, uno de los problemas más comunes es que nos hace falta esa asociación de un espacio específico de la casa con el trabajo. De hecho, muchos de los que trabajan en remoto, al principio se sienten mucho más cómodos o sienten que rinden más trabajando en otro espacio, como, por ejemplo, una cafetería. Y es por esta falta de asociación, justamente. Entonces, lo que yo recomiendo es que te hagas un espacio. Puede ser incluso en tu habitación, pero un espacio, por ejemplo, una mesa de trabajo, y trabajes siempre allí mismo, ¿bien? De forma tal de que tu cerebro comience a asociar esa mesa, ese espacio, ese rincón, esa habitación, con tu actividad relacionada al trabajo. Y crees el hábito de, pues, una vez que sales de esa habitación o sales de ese espacio, de esa mesa, te levantas, ¿bien? Ya estás dejando de trabajar. Y, pues, tienes, obviamente, todo el resto de tu casa o todo el resto de tu espacio para hacer aquello que mejor te parezca. De esta forma, comenzamos a asociar y a ver los espacios de una forma más consciente y más objetiva. Y así dedicamos cada uno de los espacios, habitaciones, etc., de nuestra casa para un fin en concreto. Por ejemplo, si estoy en la cocina, pues, sé que voy a comer más. Si mi objetivo es estar a dieta, pues, obviamente, debería pasar menos tiempo cerca de allí. ¿Bien? Obviamente, no es que te vas a aislar de la cocina, pero se entiende más o menos la idea de la asociación. Y esto lo puedes combinar con otras cosas. Por ejemplo, una cuestión que a mí me servía muchísimo para cuando comencé a trabajar en esta modalidad en remota era que me daba mucho sueño cuando me levantaba. Entonces, tenía mi máquina al lado de mi cama y, por lo tanto, pues, asociaba muchísimo el hecho de, pues, seguir durmiendo, seguir descansando, responder el chat y tratar de seguir descansando. Entonces, lo que comencé a hacer fue levantarme temprano y vestirme, ¿sí? Cambiarme de ropa y vestirme como si fuese un lugar de trabajo. Esto primero te hace, digamos, tener una actividad física adicional al momento de levantarte. No vas de la cama a la silla, ¿bien? O de la cama al baño y luego a la silla. Sino que, pues, te lleva un poco más allá. Ya con ropa de calle, digamos, no te animas a volverte a acostar porque ya, digamos, que hiciste ese switch y asocias tu vestimenta con el hecho de la actividad que vas a ejercer. Y esto, pues, ayuda bastante, sobre todo en un principio. Después ya esto no te será demasiado útil, o puede que sí. Depende de las costumbres que tengas. Pero esto te va a ayudar en principio a desarrollar esta asociación y también a mantenerte allí, ¿bien? A mantenerte un poco concentrado o por lo menos a despertarte y dejar de asociar el hecho de que quieres descansar y comienzas a ponerte en el puesto de que tengo que trabajar. Otro de los puntos que me ha sido súper útil y que de hecho lo llevo hasta el día de hoy es la organización. Y la organización, en mi caso, en forma de lista. ¿Bien? Lo primero que yo hago cuando comienzo el día laboral es hacer una lista con lo que quiero hacer ese día. Con las actividades que tenga, sea que tenga tareas abiertas, por ejemplo, si tengo reuniones, si tengo que hacer estimaciones, si tengo que hacer análisis de algo, si hay una tarea que sé que es relativamente compleja, pues trato de subirla a nivel de prioridad. Si sé que hay tareas prioritarias para cerrar algún tema, algún feature, algún bug, pues le doy prioridad en mi lista. ¿Sí? Creando esta primera lista del día vas a tener una visión mucho más amplia y mucho más completa de lo que tienes que hacer durante las siguientes, pues, ocho horas o durante el tiempo que te tome tu trabajo. Es más, esta lista tiene otras utilidades. Por ejemplo, si un cliente o tu misma empresa te pide un log de lo que has estado haciendo, a lo que te has dedicado las últimas tareas, sea del día anterior, o sea del mes anterior, o del año anterior inclusive, para justificar algo, pues tienes ahí un log de las tareas que has cumplido durante cada uno de los días. ¿Sí? Así que esto tiene, pues, obviamente, varias utilidades. Es algo que yo recomiendo mucho porque me ha servido muchísimo y, pues, si quieres implementarlo, también te dará este tipo de sensación de orden. Ahora sí vamos con uno de nuestros enemigos mortales, la procrastinación. ¿Cómo hacemos para evitar procrastinar? ¿Sí? Para evitar distraernos, por ejemplo, con redes sociales, para evitar distraernos con estímulos externos a lo que es nuestra actividad laboral, en este caso. Primero que nada, hay que determinar y detectar cuáles son estos estímulos externos. ¿Sí? Y no tienen que ser necesariamente redes sociales o cosas por el estilo. Por ejemplo, determina si trabajas mejor o te concentras más con o sin música. En mi caso, yo puedo escuchar música, tipo Lofi, por ejemplo, o tipo Rock, o así, mientras estoy haciendo una actividad que es relativamente rutinaria o que me resulta relativamente mecánica. Pero cuando necesito concentración a full, necesito silencio. Esto es mi caso personal. Pero determinar este tipo de cosas te ayuda mucho a, justamente, aumentar tu productividad en función de los estímulos que puedes recibir. Porque no todos los estímulos que recibas son malos, necesariamente. Ahora, con respecto a la procrastinación, tienes que también detectar las fuentes de la misma. Bien, por ejemplo, si revisas mucho las redes sociales, date cuenta, el móvil, de hecho, cada una de las aplicaciones, por ejemplo, Instagram, TikTok, etc., tienen análisis y tienen estadísticas de cuánto las usas durante el día, cuántas horas has dedicado a ver el móvil. Entonces, ve estas estadísticas y, pues, márcate una meta de, pues, reducir esto. Otra cosa son los otros artículos que tengas cerca. No solamente el móvil, sino, por ejemplo, alguna cónsola o, pues, tienes algún hobby y lo tienes cerca de tu espacio de trabajo. Mientras más cerca lo tienes, pues, mayor es la tentación, digamos, de cogerlo y, pues, procrastinar o dedicarte a otra cosa que no es tu trabajo. Entonces, si te está costando demasiado dejar el móvil, trata de ponerlo lo más lejos posible. Que lo necesitas en la misma habitación porque te pueden llamar o lo que sea, pues, déjalo en otra mesa o del otro lado de la habitación o mételo, yo qué sé, déjalo debajo de la almohada si estás en tu habitación y así. Bien, la idea es, pues, mantener la tentación un poco lejos. Eso sí, a veces nos distraemos, pero no por cosas externas al trabajo, sino por cosas internas del trabajo. Porque una cosa es romper la productividad por el hecho de que, por ejemplo, nos marquen una reunión sorpresa, digamos, o una reunión que no está agendada en nuestro calendario. Entonces, aquí mi recomendación es la siguiente. Cuando te agenden reuniones, porque sé que hay días en los que prácticamente no hacemos otra cosa sino asistir de una reunión a otra, cuando te agenden este tipo de reuniones o de legiones de reuniones, trata de, obviamente, diplomáticamente, ver o determinar en qué reuniones realmente eres útil, para cuáles reuniones deberías de asistir realmente y cuáles no. Si una reunión o algún tema se puede zanjar por un correo o por un mensaje porque hay muchísimas aplicaciones de chat, pues entonces trata de zanjarlo por esa vía y evita reuniones de más reuniones innecesarias que justamente te quitan tiempo de productividad y por lo tanto afectan tu rendimiento diario. Y esto es totalmente válido. Otra cosa que puedes hacer es que mientras te estés concentrando en una tarea de desarrollo o del cual sea tu trabajo, puedes silenciar las notificaciones de las aplicaciones de chat, de correo o sea lo que sea que utilices para comunicarte con tu equipo de trabajo. Por ejemplo, Teams o Slack. Silencia las notificaciones mientras estás dedicándole a la tarea. Una vez termines, pues revisas a ver si tienes mensajes nuevos o activas las notificaciones o cambias el estatus a disponible o cosas por el estilo. Esto te dará mayor control sobre lo que son los estímulos que vienen de tu trabajo o de tu entorno de trabajo, pero que también te pueden penalizar a la hora de rendir en las cosas que realmente tú tienes que hacer y que tienes que sacar y terminar. Ahora, otra cosa que he estado probando últimamente de hecho y que me ha funcionado bastante bien es tratar de anular el hábito de la procrastinación con otro hábito, es decir, hacer un pequeño reemplazo. ¿Sí? Pero un reemplazo que te sirva para volver a concentrarte. Te pongo un ejemplo. Lo que yo he estado haciendo ahora mismo es que cuando estoy tentado cuando inconsciente o conscientemente realmente cojo el móvil para revisar una red o porque me llevo una notificación o porque me llevo un correo que no tiene que ver con mi trabajo, etcétera, lo que hago es que me hago consciente del hecho de que estoy cogiendo el móvil, lo vuelvo a dejar allí y pues hago, por ejemplo, 15 flexiones. ¿Sí? Hago ejercicio. O leo una página de un libro que estoy leyendo o alguna cosa por el estilo. Es decir, reemplaza en este caso aquello que quieres eliminar como hábito para generar un hábito nuevo. Puede ser, en este caso, pues hacer ejercicio o leer algo o hacer alguna otra cosa productiva, ¿bien? O pues simple y llanamente date cuenta de lo que estás haciendo para dejarlo y continuar con tu trabajo. El hecho de hacernos conscientes de este tipo de hábitos, ¿bien? Y de ser conscientes de lo que estamos haciendo en un momento dado nos ayuda mucho a justamente determinar si lo que estamos haciendo es bueno o malo con respecto a la actividad que queremos terminar, ¿bien? Y por lo tanto nos facilita mucho dejar de hacerlo o reemplazarlo por otro hábito. Entonces, este tipo de cosas, estos pequeños hábitos, pues justamente es lo que van a forjar cierta línea de disciplina que es la que te va a ayudar a deshacerte de este tipo de estímulos que para tu trabajo pueden llegar a ser negativos. Otra cosa que puedes implementar para darle un poco de orden y de estructura a tu día es implementar técnicas de estudio o de trabajo como por ejemplo la técnica Pomodoro que es algo que ahora mismo se implementa bastante. Esta técnica lo que se basa es en hacer ocho pomodoros que representan las ocho horas laborales y pues cada pomodoro son 45 o 50 minutos esto es totalmente ya a tu gusto ¿bien? de trabajo de concentración y pues seguidos de 10 minutos por ejemplo de descanso o 15 minutos de descanso ¿bien? donde puedes aprovechar para revisar notificaciones puedes aprovechar para ir por un café etcétera y esto lo puedes hacer incluso en compañía porque ahora mismo hay muchísimos otros canales de YouTube y otras plataformas donde hay personas que hacen directos de coworking entonces ves a la otra persona a trabajar tienen una sesión de pomodoro con un contador de tiempo y cuando entran en los descansos pues charlan un poco entonces allí tienes una interacción humana ¿bien? que puede llegar a ser mucho más amigable y pues puede simular un entorno de trabajo pues mucho más social otra cosa que puedes hacer en conjunto con lo que es el log diario de actividades y de priorización es aplicar una trazabilidad de objetivos ¿bien? es decir comparas semana a semana si has cumplido con todas tus actividades o si has dejado actividades para después más o menos como en la trazabilidad de los sprints de desarrollo ¿sí? y eso te va a permitir pues hacer esto algo competitivo o gamificar digamos lo que es tu trabajo ¿sí? entonces compites contra ti mismo de hace una semana para ver si puedes completar todo lo que tienes planificado para esta nueva o si no y a partir de allí puedes incluso definir puntuaciones ¿sí? la idea es pues retarte para pues adquirir este tipo de hábitos y pues rendir mucho más y siempre romper tu marca hasta llegar pues obviamente a un punto de equilibrio donde te sientas que rindes lo suficiente por último hablemos de la desconexión ¿sí? la desconexión es súper importante ¿por qué? porque cuando comenzamos a detectar que estamos procrastinando de más suele ser señal de algo peor por ejemplo el síndrome de burnout ¿bien? es normal que si dedicamos un periodo demasiado largo de tiempo durante pues una cantidad de días o un tiempo bastante extenso ¿vale? nuestro cerebro se canse y se asquee de la actividad que estamos realizando generalmente esta actividad suele venir relacionada con el trabajo ¿sí? porque dedicamos más del horario por ejemplo 10, 12, 14 horas diarias durante un tiempo prolongado entonces para tratar de evitar esto una cosa que a mí me ha servido muchísimo es crearme una rutina diaria si tienes un horario de trabajo trata de respetar ese horario ¿sí? y en el tiempo libre desconecta totalmente de lo que sea actividad laboral es decir apaga el móvil o ponlo en silencio evita responder llamadas correos etcétera que tengan que ver con el trabajo o clientes ¿vale? de forma tal de que tú puedas desconectar y puedas dedicar tu tiempo libre a eso a ser libre bien a ser cualquier otra cosa si tienes un hobby si quieres descansar como si quieres dormir pero trata de desconectar ¿para qué? para que justamente el cerebro se adapte y diga bueno mi horario de actividad digamos pesada es de tal hora a tal hora todos los días de lunes a viernes fuera de eso me puedo relajar y por lo tanto no me sobrecargo ¿sí? entonces el hecho de crearte una rutina bien aunque tengan mala fama a mí la rutina me ha sido súper súper útil justamente te ayuda a generar cierto orden y por lo tanto a progresar en base a ese orden en tu trabajo o en tu vida más allá del trabajo inclusive te ayudará también a forjar disciplina y la disciplina pues es súper importante para lograr cualquier cosa que te plantees repito sea en el trabajo sea fuera de este y esta disciplina se construirá en base a hábitos que nosotros mismos desarrollemos para pues mejorar alguna actividad por ejemplo o pues mejorar nuestras capacidades o estudiar o pues hacer más ejercicio o cualquier otra meta que nos tengamos o nos hayamos propuesto entonces recuerda desconectar y además recuerda organizar tu día para poder desconectar y evitar justamente cargas más allá de lo que es una carga normal de trabajo porque esto también tiene otras implicaciones como por ejemplo en tu salud y es justamente lo que queremos evitar y esto ha sido todo por este episodio del podcast de promoción español espero te haya sido útil espero que pues esta serie de tips ¿vale? de consejos en base a mi experiencia te haya servido ¿vale? si tienes cualquier otro pues déjalo en algún comentario en YouTube o en cualquiera de las redes de programación en español y pues podemos recopilar tips de todos para hacer una parte 2 de momento será hasta el próximo episodio si te ha gustado pues no olvides suscribirte a todas las redes de programación en español unirte a la comunidad porque tenemos muchísimas actividades interesantes desarrollo en equipo y aprendizaje desde cero y desde aquí me despido con un gran saludo un gran abrazo que las buenas prácticas los acompañen y que tengan muy buen código ¡Gracias! 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 ¡Gracias!